Muy bien, muy bien Está seguro, eh No hagas el producto que yo he de Vale Buenas a todos chavales, estamos en un nuevo video para el canal Bueno, estamos aquí Después de la actividad Con doble dejada Y bueno, de paso que no se había presentado nunca Que ha salido unos videos ya, pero no se lo ha presentado Es mi novia, se llama Alicia Tenía que hacer una presentación En condiciones Encantada A los 22.000 Es verdad, vamos a llegar a 23 23.000 subs ¿Alta? Alta Dejada número 27 Que me dijo el otro día Estoy harto de dejadas ya Yo quiero un vlog normal Porque se ponen nerviosos Sí Pero como tengo que pensar en la dejada Y pues nada No sé si hacemos algo más por aquí Pero va a ser vlog ya Porque la dejada está hecha Con estos downs no se puede venir a ningún lado Tío Theo de Yuxus Y este que se ha comprado las AF más anabólicas Y este que se ha comprado las AF más anabólicas Sin quitar el pie este Parece una especie de palomo Entonces Al hacer más arriba Me va a tener que tenerlo puesto Así Y se va a tener que tenerla me he quitado el pie, que hago? ya has caído ya pero, que hago? por favor, alumbra las rodillas del cielo y... no han tardado mucho, no? no, tres semanas creo voy a tener que pillar a mí una de esas no es AF nunca he intentado con AF AF Riders esas son para zonear, no? con la de Blunt es para fiestas hoyo eso ha escuchado? te voy a poner esas con la de Blunt para fiestas hoyo a ver, Lesslie, que eso es para eso ya con jajaja por hacking ya y la de Blunt es un chiquillo 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 paaaaaaaco paaaaaaaco venga que se me va a caer el móvil no hagas el bruto estás seguro eh? no hagas el bruto que yo a ver, vale jajaja jajaja meto el fio en el aire no? no es bueno Bueno, ya se ha contado como dejaba, ¿no? Yeah ¿Nota? También se ha tirado del tocho, pero... Sí, me he tirado del alto y del mediado Muy bien, muy bien ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Qué bien! ¡Tú puedes! El piel... Tienes un hueco para el piel... ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, pues! ¡Venga, papá! ¡Venga, descarado! Deberías descarar ¡Venga! ¡Venga, papá! Salta muy lejos. Me ha machacado. Tenemos los antebrazos. Muy bien. Muy bien. A ver la buena subida. No es del principio, pero desde bastante abajo. Desde que estás abajo del todo. ¿Tenemos los antebrazos? Sí. Me vamos a meter con una cueva. Bastante profunda, aparentemente. Completamente oscura. Con las cánovas. Aunque ya ha habido dejada la escalada. Yo. Realmente la dejada ha sido de ella. Por grabar cuando le había dicho que no grabase desde la canoa. Porque si no era RIP móvil. Bueno, aquí tenemos las tomas. Completamente limpias. Y vamos a guardar esto ya en la cápsula del tiempo. Porque si no RIP. No. Sí. ¡%&%&%&%&%&%&%&%&&%&%&%&$$%&! Ronda de enmanacar con los cabros Eso es Me han echado a seguir así El Barbar lo planché ayer por primera vez Sí, lo planché ayer por la tarde Pues ha sido clon, peso Bueno chavales, pues hasta aquí el vídeo de hoy Dejada 27 Comentadme si queréis más dejadas, más vlogs Más scoot, más chapas Más lo que sea Lo que más os guste a vosotros Lo que más Impulse a hacer cosas Así que bueno Nos vemos en el siguiente Deja de donde irías Gracias por ver el vídeo de hoy